En recuerdo se ha convertido ahí nuestro amor y la ilusión de casarnos Dime en dónde quedó las promesas que tú me hiciste ante Dios Ay, dime si me has olvidado, si tú me has dejado de amar Y yo te sigo amando, yo te sigo superando No te olvido, no Y yo te sigo amando, yo te sigo buscando No te olvido, no Hay un frío que me abruma desde que no estás aquí Toda mi vida es complicado, sin mi motor para seguir Soy un barco a la deriva, sin ti no hayo la salida Me haces tanta falta, creo que no te lo imaginas Al alba, te fuiste como un fantasma Yo quiero regalarte el mundo entero Tú serás mi vida, ahora es gris, solo sin ti me muero Regreso a mi lado, pasarte feliz y darte mil te quiero Y yo te sigo amando, yo te sigo esperando No te olvido, no Y yo te sigo amando, yo te sigo buscando No te olvido, no Ay, dicen que el amor no existe, que es una mentira Personamente vivo para amarte vida mía Que yo no he dejado de quererte ni de amarte vuelve Y tú no sabes cuánto me duele El no tenerte aquí a mi lado Ay, tú no sabes cuánto me duele El no tenerte aquí a mi lado Y no entiendo qué pasó entre tú y yo La maliza te atestino que nos separó Pero yo lucharé por tenerte a mi lado Quiero que tú sepas que este amor pa' mi es sagrado Es difícil, lo sé, sé que es difícil Arrancarte y apartarte de mi vida duele No te imaginas los momentos de tristeza encontraré Oye, tú nunca te olvides que yo siempre te amaré Oye, tú, sí, tú, el dúo con clase Con Jerry Man y J. Nelson en la casa DM Studios, Twister Records, ¿ok? La J. Records Porque siempre vivirás sin mí Tú lo sabes Te sigo, tú, sí, tú, el dúo con clase.com El equipo es perfecto Toma, toma, kiss Mua Mua Santi Lada Mua Mua